Ministerio del Interior Antes de hacerme policía, yo trabajaba en una radio, entonces mi sueño también era llegar a la policía y trabajar en Radio Vigía. Entonces acá en el distrito, en mi primer pase, donde me encuentro acá en la Joya de los Hachas, se nos vio por dar esta iniciativa en vista de que la ciudadanía tenemos que educarla. Le di en este caso a mi mayor, el abogado Carlos Albán, le di la noción de realizar un programa de radio netamente policial. Bien, lanzamos al aire conjuntamente con mi compañero policía Andy Carlos, quien es acá de la localidad de la provincia de Aureliana, de una parroquia llamada Pompei, en donde él habla y maneja el idioma quechua. Estamos al aire seis meses, realizando todos los días viernes, como repito, desde las 10 hasta las 11 de la mañana. Son 60 minutos en donde conversamos con la gente, con invitados, presidentes de las distintas juntas parroquiales que tenemos acá con el cantón, con el señor alcalde, con el señor comisario nacional. De hecho, la idea fue espectacular. Conocí al policía del Víctor, venía a pedir micrófonos para el distrito y me dice, Eduardo, quiero hacer un programa. Dice, chévere, le digo, pero hazle un programa dedicado a la policía, le digo, hazle un programa exclusivamente a la policía, da noticias de lo que ustedes hacen, cualquier actividad. Comenzamos a trabajar para aquí, a mí me gusta lo que es la radio, le ayudé en los spots, le ayudé en los aulas, en las entrevistas. Excelente, excelente el equipo que hace el programa. Una experiencia bastante agradable, incluso es como que yo también formo parte de la policía, es como que yo también me uno y ayudo, porque estamos dando mensajes positivos de la policía. Espectacular. Cuando mandamos el programa, la gente decía, eso es lo que queremos, que la policía informe lo que hace, porque parecen que no hacen nada, pero al momento de escuchar, las entrevistas, lo que hacen, las actividades, es espectacular. La gente... Ministerio del Interior Ministerio del Interior Gracias.